como está hermano como te llamas tú alejandro que tiempo tienes aquí trabajando 3 años ya o sea mente local los locotes burger para servirle a usted y al mundo entero si es posible aproximadamente cuántas hamburguesas de un dólar vende en el día aproximadamente unas 200 hamburguesitas viste ese emprendimiento vale aquí en venezuela se puede hamburguesas de un dólar y el hombre vende 200 en un día malo como hoy que un día lluvioso imagínate tú un día normal vende 500 fácil bueno papi un saludo ahí para la común al hermano no te preocupes no te preocupes esto es esto es para darle propaganda a los venezolanos hermanos que aquí se puede me entiendes aquí se puede hamburguesita de un dólar pulcheta mira una guandola se llaman cuando la llame que esté la segunda porque me gustaron mucho dale buenas noches suscríbase al canal buenas noches lo prometido es deuda lunes de chatarra lunes de chatarra me como todo lo que encuentre un dólar aquí estoy en la calle calle panamericana como se llama este local los locotes burger la calle que está contigua al periférico de katia como si viene el puente de los flores por aquí viene a partir de que de las 4 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde a 12 de la noche todos los días todo lo que encuentra un dólar hay otra variedad pero yo me como todo lo que encuentre un dólar eso es lo mío yo soy golillero todo lo que encuentre un dólar venga para quedar muchacho trabajando él dice que le da pena que lo vean trabajando como te ama tú mi rey louis sé que prepara la mejora hamburguesa aquí de un dólar pulcheta lo que a mí me gusta bolillero ok vamos a ver cómo la preparamos cómo nos queda mira y no es mentira no es mentira mira por un dólar pulcheta pulcheta como nos gusta a nosotros aquí vamos a darle una probadita aquí gordo para ver cómo está para recomendar a la gente con los manos del 1 al 10 de hoy un 10 porque está muy fresca la carne y todo eso todo muy bueno mira el gordito de bogotá directo para venezuela comerse su hamburguesa su curia sea el canal no recuerde a un like y un mensaje lunes chatarra todo por un dólar lunes chatarra